Música 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 Estamos con el pirata imitador este ¿Qué pasa? Dame un abrazo Estamos con la cocina de los imitadores El desafío de hoy es hacer un menú completo ¿Un menú completo? Eso no estaba hablando Vamos a hacer un plato principal y un postre Ah, bueno, entonces te voy a reventar porque sabes que es cocina No, no, porque tú solo puedes usar tus cuchillos tus tenedores, yo voy a usar todo lo que me da el siglo XXI Para empezar, como plato principal vamos a hacer una tortilla, ¿vale? Y para ello vamos a usar todos estos hacks ¿Qué es esto? Me he traído toda la artillería, ¿eh? ¡Para la tortillería! Pero si me has traído tres cosas, si tienes toda la casa llena de cacharros y has traído... ¿Qué? ¿Me puedes explicar qué es esto? Cada cosa a su tiempo, ¿vale? Eso es un hack, es muy peligroso Ah, espera, esto ya sepa lo que vale Esto es para mí, la parpe... ¡Burro que esto es para cascar huevos! Bueno, en fin, chicos Primero voy a hacer yo mi tortilla Vamos a poner un cronómetro y vamos a ver cuánto tardamos Y después, pues comparamos contigo que no vas a hacer ninguna de estas cosas ¿Vale? Vas a tener que hacerlo a sartén, a cubiertos Mira, yo tengo aquí cuchillo y tenedor No me tienes que caer una torta, ¡una tortilla! Lo primero, ¿sabéis cuando tienes que cascar un huevo? Que siempre se os cae una cáscara, que pasan cosas Pues con el cascador del siglo XXI Eso es cosa del pasado Simplemente lo ponemos aquí y... Mike, Mike, va a salir volando el huevo Que no, que no, me asembla de telemetros ahí y... Bueno, cascar me está cascando ¿Pero qué es eso? Se supone que tiene que hacer un círculo Mira, ha funcionado ¿Pero cómo que círculo? Ha funcionado, es como una lata Mira, mira Ahora sí, ahora sí Has quedado perfecto Escucha Mike, esto parece el sombrero de Calimero ¿Qué es esto? Bueno, tú me estabas distrayendo y el tiempo sigue corriendo A ver, hace siglos pues alguien normal como tú tendría que batir así el huevo Pero en 2K21 Simplemente te das una maquinita que apretando te bate el huevo ¡Oh! Xmaski ¿Tendrías que este día lo conocías? Sí, lo uso en todos mis vídeos ¡Claro! Porque sabes que esto es un buen likehack Este sí es un buen likehack He de reconocer que este está muy bueno Como todos los anteriores, porque ¿sabes qué toca ahora? Cocinarlo Y sabes... No veo la sartén Por esto es por lo que voy tan calmado Porque yo lo voy a cocinar al microondas con este aparato Pero esto es la fiapreda de Heidi Que no, que no, mira, mira, mira Yo simplemente voy a ponerle aquí el huevo Pongo además aquí, pues por ejemplo, un poquito de quesito Lo que más me guste, un poquito de jamoncito A ver... Ponemos sal a gusto Y esto va directamente un minuto al microondas Lo ponemos en el microondas Un minutito Y listo Y después de un minutito, que aquí es donde te saco toda la ventaja ¿Qué es esto? Tenemos... O sea... A ver, a lo mejor le ha faltado medio minuto, un minuto más A ver, es porque te gusta poco hecha, ¿no? Me gusta... sí, que no esté cuajada Venga, vamos a acatarla Lo pruebas y ya está A mí me gusta así, eh... crudito Vale, a ver, vamos a probar A ver, vamos a probar A ver, tres Chin, chin A gusto, salud Muy bien Me he pasado de sal, pero está buena, eh Me he pasado como un perro Pero... Pero está bueno, está rito Esta se puede comer A ver, no está mal Pero también te diré Que cuando tú haces una tortilla En la sartén se queda Esa capita más crujiente Y por el interior Más... Pero es que a mí me gusta así Es como un estropazo, ¿sabe? Como si te comieras una esponja Pero con un poquito de sabor a huevo y sal Pues igual, está Está que te cagas No, el huevo no está Solamente está De hecho tengo que ir al baño Pues es mi turno Y vamos a utilizar todo esto Es una broma, ¿no? Escucha, esto... Con esto te pento ¿Lo entiendes ya? ¿O no te da tiempo a ganar? Claro, a ver De hecho... Uy Ups Problemas de siglos pasados Ya está, ya está Ya está, ya se ha encendido Voy a dejar esto aquí calentándose Y atención Porque ya no necesito Ni un cascador de esos que usan Te voy a contar chistes Para perder un poquito de tiempo también De cuál es el... El colmo de un huevo Si me estás manchando toda la cocina Mira, esto es tan fácil Como le das aquí Mira, mira, mira Ya lo tengo aquí removido Y le vamos a echar jamoncito Mmm, muy rico Quesito Como la mía Eso, claro Tiene que ser parecida Y pico lo de sal Nada, un poquito Porque si no, la de Mike Estaba muy salada La de Mike estaba muy salada Es que era estilo Bob Esponja Esto tan fácil como Darle aquí vueltecitas Y esto cuando esté calentito Tic, tac Tenemos aquí un poquito de aceite Y un poco justo, eh Hay Todos los restos aquí Para allá Aquí lo pones Un plato ¡Ay, que me canso! Un plato, un plato, 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 plato 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 Mike, escúchalo Mike, escúchalo Este omelette Esta tortilla No es la más bonita del mundo Porque parece un mojo sencillo Desde luego Yo pensaba Decías Es que la sartén tiene una capilla Pero es que, a ver Quiero que veáis esta capa crujiente Espectacular Que he tardado bastante menos Pero... Tanto como menos no Un minutillo Porque he empezado con calma Pensando que no se va a tardar más Pruébalo Quiero que seas Quiero que seas Justo, vale La textura es mil veces mejor la tuya Pero en sabor Tampoco se llevan tanta diferencia Está mucho poco Empate Venga, vale Lo decidimos todo al postre Plato hecho De todas maneras, Mike Que decida la gente abajo En los comentarios Porque ahora vamos con los postres Y para postres vamos a hacer Una macedonia de frutas Y para ello vamos a utilizar Manzanas Kiwi Plátano Peras Naranja Cerezas Piña No, no, no Mira Una sandía Y por supuesto aguacate No puede ser No puede ser ¿Cómo le vas a echar aguacate? Esto es una trampa total ¿Cómo que trampa? Esto ya se porque es Que esto es porque tienes unos cacharritos De esos mágicos A ver Que casualmente tenga un aguacator 3000 Espera acá No significa nada Estoy teniendo déjà vu's ahora mismo Tu lo quieres solamente para usar esto Y ganarme en tiempos Bueno puede ser No, no, no Pero es que a mi me gusta con aguacate Así que vas a tener que pelar un maldito aguacate Y prepararlo Y chatrap Y ya sin más dilación El tiempo comienza en 3 2 1 Tiempo Mira, este es mi life hack del plátano Solo lo tengo que pelar Y tengo Un Platador ¿Qué es eso? Un plátador, mira ¿Pero como que un plátador? Mira, con esto Yo lo hago como aquí Fíjate, 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 fíjate Fíjate A ver, esto es un poco meh Bueno, sí Pero vamos con lo siguiente La manzana que tengo que quitar el corazón Y partirla A la primera hora hay que pelarla Yo no me voy a comer a la tía Bueno, no pasa nada También tengo el pelador ¿Qué pasa? Pero si te ha dejado media manzana ahí ya No, no Mas te vas a dejar tu cual cuchillo Pero que dices tío ¡Vamos al tiempo! ¡Vamos al tiempo! Vamos Voy bien de tiempo Voy bien de tiempo A ver Importante que tú luego te dejas media manzana Que ya te conozco Y eso no vale Vale ¿Me estás toqueteando demasiado la manzana? Pero hablo aquí Ponte un guate O sea, un profesional es de la cocina Te pones un guate y ya está Vale, vas a dejar de perder el tiempo El tiempo sigue corriendo Vamos a utilizar el rompecorazones Para descorazonar Pobrecito Esta manzana ¿Le vas a romper la manzana? Simplemente Apretamos Y la cortamos Al mismo tiempo Que le quitamos el corazón Que tiene todas las pepitas Ojo Este me ha gustado mucho, eh Me ha gustado, eh Vale, a la macedonia No lo juzgues por su tamaño Me gusta con tropezones A continuación Vamos con el pelador de naranjas ¿Qué es eso tío? Es un anillo que tiene una... Un pinchito Con los guates se ve bien, eh Está Entonces yo apoyo simplemente aquí la mano Con el pinchito Y voy moviendo Y voy moviendo Fíjate, fíjate, fíjate ¿Qué dices? Fíjate, fíjate Alta tecnología Para cortar todo tipo de frutas Vale, vale, vale Y ahora simplemente fijaros que Vamos pelando fácilmente y rápidamente La naranja Bueno, en fin Que esto gracias al pelador De naranja Es un momento Lo separamos en gajitos Y ahí lo tenemos No, no, no No lo separamos en gajitos Utilizamos el rompecorazones otra vez Que no, Mike Que la vas a liar... No, no, quita, quita eso Mike Es que es para que salga el jugo Es un esprimidor ¿Pero qué dices? El rompejugorazones No, esto es una guarrada, tío Ha quedado perfecto Mira, ahora Pillamos un cuchillo por aquí Con mucho cuidado Tiki 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 Mike, esto es una guarrería Que lo sepa Vamos con la pera Imagino que tú querrás cortarla, eh, con cuchillo y tal Pero yo, mira, tengo una tijera que incorpora ya su propia tabla de corte Así que puedo cortarla fácilmente sin rodajas Mira, escucha, si te has dejado ahí todo el pepo Ahora lo quito si quiero, a más A mí me gusta con rabitos de... En mi familia Nos comíamos el rabito de la pera ¿En serio? No Oye, ha funcionado bien, eh Tremendas rodajas Me gusta con tropezones Gracias por apartármelo Esto se lo va a comer El tiempo sigue corriendo, Mike Kiwi Muy fácil Lo partimos a la mitad Mira que life hack Parece una especie de hoja de plástico Pues esto es para separarlo de la cáscara Porque cuántas veces ha pasado que querías comerte un kiwi Pero es muy difícil separarlo de la cáscara Ninguna Pues a mí me pasa siempre Por eso no como kiwi Mira, mira Ahí va, medio Y el otro medio por aquí Es que está verde Ya Ahí está Bueno, como veo que te quejas de que hay porciones muy grandes Vamos a poner unas cuantas cerecitas para ti Claro Todas las macedonias del mundo se echa cerezas ahora Eh, sí, ahora sí Sobre todo Pero sin el hueso ¿Vale? Y es por eso que tengo un deshuesado ¿Vale? No sé Oye 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 Que está ahí aquí los huesos Oye, que está ahí aquí los huesos Que sí que funciona, chaval Mira, mira, mira No me lo puedo creer Mira, 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 mira Increíble Un agujerito por aquí y aquí la salida del hueso No me lo puedo creer Puede ser el mejor cacharro que te has tenido A ver cómo superas esta, pirata, eh Yo espero que no digas que es que yo le he puesto cerezas solo para usar este cachivachito de ventaja Que es lo que ha pasado En fin, vamos con el aguacatador 3 Para empezar tenemos una pequeña navajita que nos sirve para cortar el aguacate así Ahora solo nos queda retirar el hueso ¡Eh, eh! ¡Pero si eso está pocho! Que no, está en su punto No tiene aquel con el alza Está más negro que tu alma Puede ser, eso sí de verdad Para quitar el hueso pues nuestro aguacatador tiene aquí el sistema de sierra Aquí lo quitamos y para cortarlo en tiritas pues simplemente utilizamos pues la última pieza que nos falta el aguacatador Bueno, aquí sí, ya lo has puesto entonces Aguacate, cereza, ¿qué le vas a echar ahora? ¿Fruta del dragón o qué le vas a echar? Hombre, parecido No ruge, pero podría echar fuego ¡Es la casa de la esponja! Una piña Para la piña simplemente vas a cortar las hojas y el culete de la fruta Ahí para afuera Ahí Y ahora vamos a utilizar para sacar todo el relleno y todo el jugo el taladrador Este ya me acuerdo yo de él Ya me acuerdo yo de él Este es buenísimo porque al mismo tiempo que separamos la carne de la piel vamos a quitarle el centro El tronco que es lo más duro Básicamente ¡Ojo! Aquí no tienes nada que hacer contra nosotros, pirata ¿Qué tal veremos? Además he aprendido a utilizarlo Que la otra vez me gira No voy a girar ¿Pero esto cómo? Si estaba haciendo el relleno hacia abajo ¿Pero dónde va a salir la cuchilla? ¡Loco! ¡Loco! Bueno, más o menos el centro no lo he quitado del todo, pero casi Eh, bueno, está más o menos Ahora solo hay que ver cómo sacar esto Uy Oye, ha quedado bonito, ¿eh? Me dejo aquí media fruta pero es la media mala Lo bueno es el centro de la piña, todo el mundo lo sabe ¡Eh! ¡Pero esto no es todo! A ver, ¿por qué? ¿Cómo que no es todo? ¿No te gustaban los trozos grandes? No, claro No pasa nada porque mira yo Lo corto así Ah mira, parece un kebab ahora, ¿no? Lo corto así Lo corto ahí Y fíjate que ¡Taca, taca, taca! Perfecto Ojo Oye, tú quieras lo que quieras, eh Pero la piña, la piña me ha acabado La piña, a ver, voy a probar, a ver qué tal está Mmmmm Mmmmm Yo creo que ya está la macedonia No, no, no ¿Por qué? Nos queda el último paso ¿Qué es eso? Una sandía Necesito cortarla por aquí a la mitad, como se pueda Y ahora me he traído a San Isidro ¿Qué te ríes? ¿San Isidro en serio? Esto es por lo que todo el mundo quiere ver este vídeo ¿Por qué? Mira lo que hace San A ver Con San, por un lado, yo puedo cortar una rodaja de fruta Aquí Vale Ahí está Ok Y puedo servirla Buah Como sabía que iba a pasar esto Claro que sí Porque en internet todo me parece muy bonito Es por lo que me he traído a Sidro, que hace cubitos Entonces, lo que vamos a hacer es primero Hacer rodajas así en este sentido Vale Y ahora, en este otro sentido, voy a usar estos Que va a sacarme los cubitos Vale Sidro se encarga Eh 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 Señor ¿Quién ha troncado a quién? Está bien, está bien, ok No sé si va a caber, es que es la macedonia más grande del mundo A ver Sale cuatro No, 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 va saliendo, va saliendo Bueno, yo creo que aquí puedo estar por concluida nuestra Super Macedonia de frutas, aguacate y cerezas Y además no llevo a la macedonia normalmente Dignidad Esta no tiene dignidad Y, bueno, y sin dignidad Ok Mike, es mi turno, así que no Así puede ser tan rápido Te desafío es mono Así puede ser tan rápido como mis gadgets Ya veremos Yo creo que te voy a ganar El tiempo empieza ya Oye, oye Dame la piña, va Ah, toma Esto no es una piña Que da igual, tú corta eso Vale Lo que voy a hacer va a ser coger un cuchillito chiquitito Y voy a pelarlo intentando dejar la menos cáscara posible Vale, esto lo quitamos así Perfecto Y... Eh, tienes que descorazonarla, eh A nadie le gustan las cáscaras Yo la descorazono, no te preocupes, mira Tú la has cortado en gajos así, grandes Yo la voy a cortar en pequeños Bueno, eso va a gusto Es que la gente diga que me gusta la fruta Vale A ver si quieres Naranja Venga, toma Esto es una pera Jajaja Cambio de cubierto Buah, tú, tú, tú Ah, tú, esto es complicadísimo No hace falta pelarla, eh No, no, he pelado ¿La pera no la has pelado? Para que la voy a pelar Si... o pelar O sea, si es una pera Yo creo que la pera le hice más rápido A ver, ahí Al final le ha quitado la... 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 la cáscara Está en medio Va, a ver, dame... yo que sé, el aguacate Toma Claro A ver, es... es... es un ingrediente sorpresa Y... Uy, aquí te he ganado yo, eh No en velocidad, pero sí en calidad de corte ¡Dame más, dame más! No, no, no hay que pelarlo Eh, pues obvio, es la clave, pelarlo No, no, este no Jajaja Aquí me estoy dejando la mitad del kiwi A ver, trocea, trocea Qué bien te vendría ahora un descorazonador, eh Si, si esto no tiene corazón Qué va, siguiente Aguacate Pero tienes que trocarlo en trozos en plan pequeño Que sí, que ya voy Ay, madre mía, que estás a cortar ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieto! Yo voy colgando que esté bien el producto Vale, esto lo corto así en trozos Muy bien ¿Qué quieres ahora? A ver El aguacate Venga, te paso las cerezas Pero las cerezas no, tío De huesadas ¡Buah! ¿Se puede? Bueno, aquí creo que oficialmente he ganado O sea, por calidad, por velocidad A ver, a ver, escucha, te diré una cosa A ver una cosa En mi vida ¿Sabes cómo quito yo esto? Sí, pero... ¿Cómo? El hueso está muy bien, pero ¿y la cereza? Aquí A ver ¿Ahora qué quieres? Dame la piña No, dame el aguacate A ver Ahora me das esto, ¿no? Sí Me has pedido el aguacate, ¿no? La abrimos por aquí Hola Eso está bien Y ahora, ahora quiero verte Oye, tienes suerte de que está muy, muy maduro ese aguacate, ¿eh? Sé usar mis armas, Mike A ver, docea, docea ¿Qué te pasó, la sandía? Dame la piña Venga, va, la piña Vale, vamos a quitar aquí Esto por aquí Ajá Y esto por aquí Muy bien Y ahora como le tenemos que quitar toda la piel Mira, hay que hacer así Para quitarle todos estos puntitos Oye, yo pensaba que te ibas a currar un poquito más los cortes Escucha, pero esto todavía no ha terminado, ¿eh? Esto lo corto aquí en medio Venga Oh, la partida en medio Y es que luego lo comparto Ahí Y ahora le vas a quitar lo que es el corazón Lo tumbo Y esto fuera Yo ya lo habría terminado ¡Pero si ha tardado tres horas! Pero por enseñártelo a detalle Ya, ya, ya Ahora aquí esto, para que queden los trocis espectaculares Sí Pues cortas en tacos Oye, ahora sé muy completamente sincero ¿De verdad crees que sus trozos son mejores que los míos? Sí No, sincero, sincero, sincero ¡Pero soy sincero! Escucha No, no ¿Y de verdad crees que has tardado menos que yo? Me falta toda la sandía Efectivamente te falta el santo que quita el hambre todos los días Ese truco es de un vídeo mío anterior Ya tengo las intenciones Es que escucha, yo trabajo con lo que me das Entonces Pero tradicionalmente no se corta así la sandía ¿Cómo que no? Está usando mis hacks O sea, es un truco Eso es un life hack ¿El life hack? Aunque no uses cosas raras No pasa nada Esto es... ¡Campa Tongo! ¡Vaya mal árbitro! ¡Un momento! ¡Yo soy el árbitro! ¡No vale hacer eso! Escucha, ¿cómo que tú eres el árbitro? ¿Soy el árbitro? ¿Tú qué te has creído? Esto es un escándalo arbitral, eh Bueno, ahora que está ya toda pelada, mira Mira lo que voy a hacer Ah, vale, al menos no es como lo hacía yo en mi vídeo Aunque resultara va a ser el mismo Qué bien te vendría aquí a San Isidro, eh Sí Pero... A ver, ¿Cato? La cata Cato no lo sale Así que no cabe más TIEMPO Pues ha estado interesante Has sido mucho más ajustado de lo que pensaba Pensaba que no ibas a poner las cerezas, de hecho Ahí tienes un puntillo Pero siento decirte que El tiempo que hay ahí arriba Es superior al mío Has tardado más Me has ganado por 5 segundos Bueno, pues te he ganado O sea, puede que tus cortes Para algunas brutas se han sido un poquito mejores Para otras como el aguacate son peores Y bueno, es lo que hay En fin, decidnos nosotros por los comentarios Quién creéis que es el mejor cocinero El ganador Cocina tradicional versus siglo XXI Vamos a hacer una segunda parte Para terminar de marcar quién es el verdadero ganador No, 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 para la mía Que lo vais a hacer ahí en la tarjetita arriba a la derecha Vale, os llevará a su vídeo Así que chicos, os esperamos por allí Porque vamos con más hacks ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!